La Comisión de Arbolados es una comisión aprobada por el Consejo Superior para que se trabaje en forma institucional y articulada todo lo que es el mantenimiento y los espacios verdes en la universidad. Esto comprende, obviamente, la plantación de árboles, que en el día de hoy, por celebrancia casualmente en día del árbol, se está realizando en el sector de ingreso del campus, un proyecto que fue elaborado por la Cátedra de Espacios Verdes de la Facultad de Agronomía y aprobado por la Comisión de Arbolados y esto es para trabajar en forma conjunta y se está poniendo en práctica hoy, se están dando los primeros pasos y continúan los próximos días porque son muchas plantas y muchos arbustos que se van a colocar para que en un futuro quede un ingreso como corresponde. Además de trabajar en el ingreso, ¿se está pensando en otra actividad en otros sectores del campus? Sí, 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 porque estamos trabajando también en poda en distintos sectores que estamos contando con árboles que tienen mucha antigüedad, en algunos casos más de 30 años y que son por razones de seguridad hay que podarlos. También se están pensando en trabajar en el espacio de la vieja guardia para hacer un jardín, en el sector del edificio de arte, en el sector de la residencia, bueno, en fin, en diversos sectores del campus y para envejecerlo, obviamente. Desde la Comisión de Arbolados, ¿se está trabajando también además de con agronomía veterinaria, también con las facultades actas? Sí, 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 la comisión está formada por la Secretaría de Coordinación Técnica y como yo por la parte de Intendencia, como coordinador, hay docentes de agronomía veterinaria, hay docentes de exactas, está en el Secretario de Planeamiento, en el Secretario de Coordinación Técnica y también el Secretario de Trabajo. Por eso digo que se trabaja en forma conjunta y se ve todos los aspectos en forma global.